City Banamex trae para ti los mejores festivales. Vaivén, 30 de abril. Pulso GNP, 7 de mayo. Tecate Emblema, 13 y 14 de mayo. Corona Capital, Guadalajara, 21 y 22 de mayo. Con tus tarjetas City Banamex, disfruta de 3, 6 y 9 meses sin intereses. Más información en ocesa.com.mx ¡Suscríbete al canal!